Ahí está, rey, listo, empezó el piloto Oh, 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 yo no vengo Yo no vengo de prestado, cambio de estado emocional No se fue a la velatina, fue a la nacional Entendé, yo lo hago real, en esto del racho nunca paro Me parece todo banigual cuando el código es el animal de la rima que suena Enfocame a mí que mi rima está re buena Entendé, el código siempre lo hace, hace fiesta, escucha la base No, dos, tres, cuatro, cinco, tres Gracias, gracias Yo no lo veo, ya que ya se va, ya manos arriba Yo me clavo, no importa porque vengo dentro de todo se me queda clavo Cuando me gusta rompear la rima de la verdad del DJ El código está para la rima de nuevo, ya le digo Puedo hacer freestyle y después de cambiar Puedo jugar con técnica de nuevo, improvisar Ok, después de haber un presupuesto Pero para vos la remera hay segundo puesto Este es el freestyle, yo no pago en esto Cuando me pongo a rampear Me presento rap underground, nada que ver con España Esto es diferente, me presento rap de Argentina Tu vice traba, mejor anda a casa y toma la vitina Codias el rap la coprina, tiene la doctrina Te ve en la vitrina, de nuevo te arruina Cuando acá camina, te clava en el orto, 42 finas Que tiene los freestyle mutantes del nuevo elegante Cada vez que juega tirándole tiro Sabe que hagas check-out de tiro y no sirve Por eso te pega como un avión, vión Este bate tipo es un envión Me dice Gordi Flow, más escrita el microfón Está rompiendo mucho la pelota con el beat de mierda Sarabia andante para el puente y chúpame la verga Yo, ¿y qué me quieren dar si no me la pueden dar? Cuando vengo con lugar, te muevo mi paladar Cada vez que vamos tirando la rima Sabe que venimos jugando todos en el lugar Gargar, garganta que se cae cuando tiro los freestyle Sabe que yo te la pego, entonces digo Bye, que hay, te lo hago bien guay Cada vez que hago freestyle, cae como el Ray Anda a cantar, por aquí me quieren guay Mientras yo te la bajo con todos los muchachos Date de cuenta que yo te reviento Y después te hacemos 40 guachos Cuando hacemos hip hop honesto Nos cagamos en el presupuesto Esto está puesto para que la gente aprenda Para que vaya sin sol y el receptor se sorprenda Aprenda que esta mierda no se apaga Vamos haciendo freestyle block Si nadie nos paga no nos importa Porque no lo hacemos por el precio Eso sería actuar como un rapero necio Me siento un extraterrestre volando desde mi atmósfera Hasta la estratosfera matando a no esperar Tú, mi rap llega con actitud Tú, freestyle no va aunque andes en tutu No me importa tu Mercedes ni tampoco tu volante Me importa hacer maniobra para que cobre y redobla hasta el de adelante ¿Cómo cae?